¡Hey! Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Barrelé y les doy la bienvenida a otra review. En este caso les traigo la review de un mod que se llama The Punt Mod, o el mod de los chistes malos, más bien como es conocido la traducción del inglés. Así que, ¿qué les parece si ajustamos la cámara y entramos de lleno en el tema? Este mod nos agrega diferentes ítems y sobre todo diferentes armas, que podrán ser causa de chiste para los estadounidenses o la gente que habla inglés, pero agrega muchas cosas muy interesantes a nuestro mundo de Minecraft. Empecemos con el primer arma, no es necesariamente la mejor, pero sí me pareció muy interesante. Para hacerla simplemente necesitamos 5 lingotes de oro, como se muestra, y obtendremos el crossbow. Lo que viene siendo la traducción directa del inglés, quitamos el name, y sería la cruz arco. Si se fijan en la imagen, es una cruz de oro y un arco. Es muy gracioso, es un chiste malo de juego de palabras en lo que viene siendo el idioma inglés, y básicamente lo que hace este crossbow es igual que un arco, o un crossbow como todo el mundo lo conoce, una ballesta. Pero en lugar de eso, lanza lo que viene siendo fragmentos de oro, nada más que debido a alguna falla en el mod no se muestra la imagen de la flecha o lo que viene siendo el lingote volando, porque en este caso lanza lingotes de oro, pero es básicamente el mismo procedimiento, no más que pues no se ve, además de que produce una pequeña explosión que no daña el terreno. Esto me pareció muy interesante para agregar un poquito de lo que viene siendo variedad al mundo de Minecraft, pero además no le veo mucha utilidad, tiene la misma fuerza que nuestro arco normal de Minecraft, pero más allá de eso y el chiste malo, pues no más queda en eso. Después tenemos otro ítem muy interesante, que se llama la Morning Star o la Estrella Matutina, traducción literal. Para conseguirla, si se fijan parece una estrella del Nether, pero no, es simplemente una estrella que te dice buenos días. La conseguimos simplemente poniendo en nuestra mesa de crafteo una de lana en la esquina superior y dos plumas. Entonces, tiene que ser de esta manera, en la mesa de crafteo, y nos va a dar la Morning Star. ¿Para qué sirve o cómo funciona? Esta básicamente nos sirve para hacer de día, convertir la noche en día. Así que vamos a pisar esta pressure plate o este bloque de comandos. Se fijan, es totalmente noche y hacemos clic derecho con la estrella y ya es de día. Me encanta este, la verdad es muy sencillo de hacer, es muy práctico a la hora de que no tienes cama, no quieres enfrentarte a todos los mobs o todos los enemigos, simplemente te crafteas este con una lana, dos plumas y se acabó los problemas. No más que eso sí, si estamos en modo survival o supervivencia, se va a acabar con un solo uso. Simplemente tiene un solo uso, pero vale la pena construirlo, eso me gustó muchísimo de este mod. Así que vamos aquí a lo que viene siendo el pozo sin fondo. Y dice que tenemos que encontrar el tesoro, así que vamos a tirarnos. No más que dice, fíjense, estoy en creativo porque si no me vendría matando en supervivencia. Y aquí dice, pozo sin fondo, se aceptan los nativos. Un pequeño bromito para el mod. En este caso tenemos lo que se llama el flip bag o traducción literal, la bolsa de pulgas. Para craftear la bolsa de pulgas simplemente necesitamos cuero, 7 de cuero como se muestra aquí. Colocarlo en nuestra mesa de crafteo, obviamente que me trabo. Y después necesitamos un nugget de oro, un pedacito de oro. Y en el centro una resta. Ahora se estarán preguntando, ¿qué va a ser esta bolsa de pulgas? O sea, ¿por qué estamos acá abajo? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo este chavo? Pues básicamente lo que nos sirve, no, no va a invocar pulgas ni nada. Pero le damos clic derecho y nos manda a tomar por saco. No me esperaba esto. Básicamente si estás en las profundidades, en lo que viene siendo una mina, te va a sacar a tierra, o sea, te va a sacar a afuera. No importa si estás en las profundidades que estés, te va a sacar para que tú puedas estar libre y sin importar dónde estés. Vamos a cambiar esto y quiero comprobar algo, a ver si no me mato. Estamos en modo survival, supervivencia, así que lo usamos, tiene un solo uso y no tenemos daño por caída. Esto es lo que quería demostrarles, que vieran que es lo interesante. O sea, que lo pueden usar, lo pueden craftear tranquilamente con simplemente reston, un nugget de oro y el cuero. Y pueden encontrar una manera de salir de la mina muy fácil, muy prácticamente. Una advertencia, eso no funciona ni en el Nether, ni en el End, que me trago, por Dios. No funciona más que en el mundo normal. Así que ya saben, esa es una alternativa muy útil, muy práctica para poder ir a la mina y no tener que volver cavando hacia arriba. Aquí tenemos otra cosa que me pareció muy interesante de otras dos armas, que realmente nos agregan mucha variedad y cosas muy interesantes. Quitamos otra vez en ahí. Y básicamente lo que necesitamos es una espada de diamante, rodearla de plumas y vamos a tener la Peacemaker. Es otro chiste malo, la traducción sería la Hacedor de Paz, o en este caso la Hacedor de Piezas, y dice Descansa en Pedazos. Pero más allá del chiste malo, como les digo y les comento, este es el mod de los chistes malos. Así que no me culpen por tratar de igualar lo malo que son los chistes, pero bueno. El caso es de que esta espada tiene la misma fuerza y duración que una espada de diamante, es muy fuerte. Tiene 7 de daño, igual que la de diamante. Pero al hacer clic derecho, podemos aventar plumas. Y se estarán preguntando, ¿pero de qué nos sirve eso? Pues vamos a invocar un golem de iron aquí, para que nos sirva de prueba. Si se fijan, nosotros tenemos otro ataque de rango y hace 4 puntos de daño. Lo podemos mandar tan rápido como nosotros podamos hacer clic al botón derecho. Y es una arma espléndida a la hora de tener que estar enfrentando a los enemigos de larga distancia. Sobre todo si no tenemos arco o no nos gusta hacer arco, como en mi caso, a mi no me gusta casi el arco. Pero esto es una alternativa muy muy padre. Y sobre todo porque la usamos convirtiendo una espada de diamante, la rodeamos de plumas y la convertimos en un arma muchísimo mejor. Pero eso no es todo lo que podemos craftear con las plumas. También podemos conseguir esta que se llama el X-Terminator. Chiste malo, haciendo referencia a X, lo que se viene haciendo huevos y Terminator. Un chiste muy malo. El caso es de que es una bazooka. Y para craftearla necesitamos poner las 3 lingotes de hierro en la parte de arriba de la mesa de crafteo. Y 3 en la parte de abajo. Y en la parte de en medio, aquí ahora donde se ve, estoy poniendo el cursor en una plumita. Y vamos a agarrar este, el X-Terminator. Es básicamente una bazooka de huevos. Y lanza huevos, literalmente. Pero no hace ningún daño a lo que viene siendo el terreno. Lo cual está padre porque después si no tendremos el mundo lleno de... Ahora sí ya terminé. Tendremos el mundo lleno de hoyos y eso no vendría siendo nada gracioso que tengamos todo el mundo destruido. Sobre todo en nuestra casa. No, eso no corre ningún peligro. No destruye nada, no modifique nada del modo. Es simplemente quien no destruye el terreno. Lo cual está muy padre. Y para poder usarla, si se fijan estoy ahorita en modo creativo. Pero para poder usarla nosotros normalmente en nuestro mundo survival necesitamos huevos. Pero no cualquier tipo de huevos, sino huevos duros. Para craftear los huevos duros se estarán preguntando cómo lo hacemos. Simplemente tomamos nuestros huevos, los ponemos en el horno y esperemos a que se cocinen. Una vez cocinados nos va a dar tres huevos duros por cada huevo normal. Lo cual viene estando súper de lujo. Y para mostrarles aquí no estoy mintiendo. Aquí están los tres huevos duros por un huevo normal. Y aunque estemos en modo creativo, si tenemos huevos duros va a ir agarrando del inventario los huevos. Lo cual está bastante balanceado dado que es una mejora. Y podemos tener nuestra granja de patos o de pollos. Lo que nosotros queramos. Y podemos tener huevos infinitos. Y poder hacerle uso a un arma de rango muy muy divertida. Después continuamos y tenemos otra espada que se llama la Pain Maker. Traducción de que vendría siendo la hacedora de daño. Pero obviamente vamos a usar lo que viene siendo Glass Pain. De ahí el nombre Pain Maker. Chiste malo. Pero bueno. Como les digo es el mod de los chistes malos. Así que sigamos. Es una espada que se craftea simplemente con lo que viene siendo láminas de vidrio. Pero tiene una cualidad. Y la cualidad es que no hace prácticamente daño. Hace uno de daño. Pero conforme se va destruyendo. Conforme más dañada esté la espada. Más daño va a hacer. Por ejemplo. Esta la tengo un poquito dañada. Y tiene Sharpness 2. Así que la vamos a tomar. Esta otra ya la tengo con Sharpness 2 y Sharpness 1. Que se stackean en este caso. Nada más. Normalmente no se stackearía en ningún arma. Pero en este caso. Así funciona. Y aquí tenemos Sharpness 2. Sharpness 1. 1. Y básicamente hace más daño. Así que vamos a llamar a otro. A otro golem. ¿Por qué no? Son bastante resistentes. Y vamos aquí. Si se fijan. La primera tiene. Así como que. La gráfica o la animación. De que está un poquito rota. Y solamente hace uno de daño. La que está un poquito más dañada. Esta va a hacerte 3 de daño. Y entre más dañada esté el arma. Más daño va a hacer. ¿Qué tanto puede llegar a ser? Puede hacer más daño que una de diamante. Pero obviamente se te rompería muy fácilmente. Y la duración que tienen estas armas de las Paymaker. Las de cristal. Es igual que las de oro. O sea. Te gasta rápidamente. Y pues prácticamente no vas a estar haciendo ningún daño a los enemigos. En cuanto vayas a hacerla por primera vez. Pero es algo interesante. Una nueva dañada adicional a los mods. En este caso aquí tenemos un pequeño pocito aquí. Si nosotros queremos pescar y pasar un buen rato. No, no es cierto. Estos son los ingredientes que necesitamos para la siguiente arma. Y para la siguiente arma vamos a craftear una espada de esponjas. Así es. Y para craftear la esponja que ahora la podemos conseguir. Necesitamos lo que viene siendo la moss stone o la piedra mohosa. Dos pescados crudos y una cubeta de agua. Perdón que me trabo tanto. Necesitamos dos esponjas. Las ponemos así arriba de un palito. Y nos va a dar la jole y sol. Lo que viene siendo la espada con hoyos. Tiene el mismo daño que una espada de diamante. Pero, pero si se fijan está dañada. Y no, no es de que yo la haya dañado usándola. Pero así te la da al momento de craftearla. Y para mostrarles. Vamos a hacerla aquí en la mesa de crafteo. Si se fijan ya te la dañada. Obviamente uno lo puede encantar y recuperarla. Y va a tener uno una espada tipo queso gruyer. Pero va a ser de esponjas. Y tiene la misma dureza que un diamante. Lo cual está interesante. Y se estarán preguntando. ¿Qué está haciendo ese creeper ahí? Yo también me lo pregunto. Probablemente nació en un huevo. ¿Quién sabe? No, eso yo no lo tenía preparado. Por si estaban preguntando que era un chiste malo. No, salió así malo nomás porque sí. Así que por eso ni yo no cuento chistes. Pero bueno, el caso es de que les voy a mostrar otra espada. Una espada muy poderosa. Si se fijan requiere seis lingotes de hierro y un palito. Y conseguimos la Greater Sword. Debería ser la traducción la espada grandota. Pero es simplemente la espada rebanadora. Y pues con esta podemos rebanar a los enemigos. O en este caso a las entidades o animales. Y se me estarán preguntando. ¿Pero para qué queremos rebanarlos si los podemos matar? Pues les podemos quitar un poquito más de carne sin tener que matarlos. Si se fijan, la vaca si la matamos nos da un poquito más de extra de carne. Y si no la matamos también le sacamos carne. Pero no solamente a las vacas les podemos estar sacando más carne. Sino también a los pollos les podemos sacar más pollos. Los vamos a rebanar aquí. Ahí está. Tenemos dos pollos de un solo pollo. Y también al Creeper lo podemos rebanar. Y podemos estar sacando aquí pólvora para hacer nuestras dinamitas si nosotros queremos. Lo cual está súper de lujo. También si tenemos ganas de chuletas y por cuando se abre rebanamos un poquito los cerdos antes de matarlos definitivamente. Lo rebanamos un poquito y sacamos un poquito más de jugo a su carne. Otra cosa que nos añade este mod es la piel de murciélago. Están preguntando ¿y eso qué? ¿a qué nos equivale? Pues simplemente nosotros nos topamos a los murciélagos y los podemos atacar. Y nos va a dar cuerda. O perdón, cuero. Este es el cuero del murciélago. Y se llama literalmente cuero del murciélago. Y es otra parte del mod que nos agrega ya que los murciélagos normalmente en nuestro mundo de Minecraft no nos dan ninguna utilidad más que meramente decorativos. Así que vamos a darle un uso extra a ese cuero. Y es convertirlos en lingotes de murciélago. Así es. Ponemos una piel de murciélago en la mesa de crafteo. Y dos lingotes de hierro como se muestra. Y nos va a dar un lingote de Bat Iron. Así que nos vamos a convertir en los batijugadores de Minecraft. Perdón por el mal chiste, pero no se me ocurría nada mejor. Vamos a conseguir una espada que es más fuerte que el diamante, lo cual está súper de lujo. Y va a ser la Battle Sword. Así que es como si fuera traducción de batalla, pero murciélago un juego de palabras muy malo. Pero bueno, no me culpen a mí, yo no fui el que diseñó el mod. Así que dejo de un lado los malos chistes, los malos traducciones. Tenemos una espada muy poderosa. 8 de ataque de daño. Y no solamente eso que se me andaba pasando. También podemos conseguir la armadura completa. Que viene siendo más poderosa que el diamante. Y la manera de captarla es igual que todas las recetas de Minecraft. Pero con lo que viene siendo la piel de los murciélagos en lingotes. Si fijan, está muy chula esta armadura. Excelente, no me había dado cuenta de esto. Y acabamos de descubrir algo muy interesante. Y es que en cuanto te pones el set completo del murciélago. Incluyendo la espada. Que me cambio de... Tenemos el efecto de velocidad y visión nocturna. Está muy guay esto. Se ve bastante chulo la armadura. Me gusta mucho el efecto. Tenemos más fuerza que con un set de diamante. Si fijan, le hacemos 9 de daño al Iron Golem. Y está muy chulo esto la verdad. O sea, no me había dado cuenta de que podíamos tener esta habilidad. Está muy guay. Así que continuamos con otros ítems que nos agrega este mod. Que no solamente nos agrega armas y armaduras. Sino que nos agrega estos otros ítems. En este caso un block. El Ultimate Block. Que no es un bloque, pero está hecho de 3 bloques. Necesitaremos un bloque de diamante, un bloque de esmeralda y un bloque de oro. Y ustedes estarán pensando. ¿Pero para qué rayos voy a gastar 3 bloques de materiales carísimos y difíciles de conseguir como la esmeralda? Por un simple diamante. Pues no es un simple diamante. Nos hace resistentes. Pero ¿hasta qué punto? Pues somos inmortales. Vamos a activar el Ney. Vamos a cambiarle a modo supervivencia. ¿Pero por qué? Porque tenemos otro ítem y es un poquito interesante y para eso vamos a evitar también el diamante. Para conseguirlo necesitamos ladrillos de piedra o piedra grabada o piedra modosa. Y puede ser en cualquier forma. Simplemente llenar la mesa de crafteo y vamos a obtener la Stone of Might. Porque vendría siendo la piedra del poder. Pero tiene una particularidad. Esta piedra invoca muchísimos... Estas cosas Silverfish o Mephistos o no sé cómo se llaman. Mephistos. Y básicamente te matarían en el momento en el que tú estés sosteniendo eso porque no puedes liberarte de eso. Y si se fijan no estoy recibiendo ningún daño. Me pueden decir no es que tienen la armadura. Me quito la armadura poco a poco. No hay ningún problema. Dejo que me ataquen y no me hacen absolutamente nada. ¿Y por qué es eso? Por el diamante que tenemos en la mano. Así es. Vamos a cambiarnos aquí porque es un poquito molesto esto. Así vamos para arriba y callamos esto. Perfecto. Ahí dejamos al golem de hierro combatiendo contra ellos. ¿Y para qué nos sirve el diamante? Nos hace invulnerables. Somos totalmente invulnerables siempre y cuando tengamos el diamante en nuestras manos. Si no tenemos el diamante en nuestras manos. Pues nos van a poder matar con la misma facilidad. Y vamos a agarrar aquí el último ítem que tenemos por parte de este mod. Que viene siendo de Flying Pan. Lo que vendría siendo traducción o juego de palabras de Flying Pan. Lo que viene siendo el sartén. Y para construirlo necesitamos 5 lingotes de hierro. Una de redstone y un palito. Y tenemos un sartén volador. Así que para hacer esto, para usarlo. Simplemente le hacemos clic derecho. Y tú puedes elevarte cuantas veces quieras en el aire. Pero tengan mucho cuidado porque si nosotros no tenemos algo que nos soporte la caída. O que no tenga Feather Falling. Nos vamos a matar. Así que esto vendría siendo todo por este mod. Espero que les haya gustado mucho esta review. Este pequeño video. Y pues ya saben. Este es el mod de los chistes malos. O de Pun Mod. Que nos agrega ítems muy interesantes. Como este Flying Pan. Este sartén. Imagínense golpear a los enemigos con un sartén. O sea es que... Está curioso. Son cosas muy interesantes. Cosas para añadir variedad. Y pues me gustó muchísimo a mí la armadura de los murciélagos. Que te dan velocidad y visión nocturna. Esa no me lo esperaba la verdad. Estaba probando. No vi que pasaba eso. Así que espero que les haya gustado este mod. Ya saben. Si les gustó el mod y quieren descargarlo. Para jugar en su mundo Minecraft. Con mucho gusto. Les voy a dejar como siempre en la descripción. El link. Para que lo puedan descargar. Y ya saben. Si les gustó este review. Este video. Les agradezco muchísimo que le dieran like. Y lo compartieran con todos sus amigos. Y también los invito a que se suscriban. Si no se han suscrito. Y es la primera vez que me han visto. Subo videos diarios de Minecraft. Y aquí está viendo una infestación de Silverfish. Pero bueno. Ya ahorita le iré con eso. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Y nos veremos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!